Es una dependencia mucho, muy noble, la verdad. Es una dependencia en la cual ingresan recursos económicos suficientes. Nosotros estamos viendo que con una buena administración, claro que podemos rescatar operadora. En definitiva, las funciones para las cuales fue creada operadora, creo que tiene mucho que dar. La operadora, lo que fue el año 2011, contaba con más personal. Nosotros, de 2010 para acá, he estado revisando todos los antecedentes, las cifras de gente que trabajaba. Aquí se piensa disminuir, primero que nada, la plantilla laboral. De hecho, se ha ido disminuyendo, pero también la administración, en este caso, tiene que ser de una forma muy pulcra, muy objetiva. Y creo yo, en este momento, y les quiero dar una cifra, del día 10 de octubre al 31 de octubre, que no es ni siquiera el mes, hemos incrementado el ingreso de operadora en un 22%. Esto es una cifra muy significativa en un periodo muy corto de tiempo, a lo cual nosotros sentimos que este año, este año que termina, y el próximo y el siguiente, vamos a incrementar los ingresos. Vamos a incrementar los ingresos. Sentimos que con una buena administración, vamos a poder lograr hacer muchas cosas en esta dependencia. Definitivamente, vemos algunas cifras que se han manejado, inclusive la cifra que maneja un periódico local, pues sí, son cifras que sí son del año pasado, pero yo sí quiero decirles que es una, en este caso es una dependencia que tiene muchas posibilidades a ser rescatada.